Vamos a bailar, el tema nos dice la nueva cumbia reina Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar todo el mundo Y el tema nos dice la nueva cumbia reina Suena el acordeón Porque lo de hoy es sonidero latino TV Mips Pedro Pérez, la cumbia Sabroso Para Miguel Azaz, Sacramento, California El pícoro Mips Echale sabor, todos los polvorones locos Puro caballo loco Para discos maris, ustedes también Sabroso ¿Cómo se llama? La hermosa Rosa Estrahuaca Sabroso Todos los ensalineados Ardilla, Lobo, Bodonga, Macha Niños sin amor Sabroso Puro arrepentido Puro arrepentido Niños de la luz Que se enfrenta a la vida Vaya con la luz Vaya con sabor Vaya con sabor Para Manuelito López A Titalaquia Sonido pequeño innovador Sonido pequeño innovador Los mips Beboteo La cumbia Ajá Toda la fuerza C Ya del micro alemique Parca Calucha Vicky Pequitos Ajá Dice Vaya Reyes carpinteros Viva Don Azuero Peligüero Vaya con sabor Ese guacha Vaya Los salacheros Dice Luis Pedro Pérez Loco Aleluya Para mis amores Anita Vane Danis Y Daniela Lo dice Persegado Publicidad Ratón Vaya Vaya con sabor Toda la organización Baila como pueda Chabel y su esposa Magali Y Golanes La bola Ocho Chuse Yoselin Gaby En Tortuga Descobido el vello Cumbia reina Allá Dice lo mismo Chaluzón Allá Pagos sin nombre Allá en la quince de septiembre Chaluzón 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 Llegó la cómica sonidora Chiquisalda, mi niña Goya, el mamado y el perruco, Javier y el huilo, toda la raza loca, ahí va por el pulqueo, mi pedropeo, la cumbre. Vaya con sabor, ese sapo, los caseros, y su esposa y vos, allá, allá, sabrosos, toda la churitanía, hibernales, ajá, en la sangre llevamos la cumbia, organización primos y reis, allá, allá. Como dice? Ya llegó la cumbia reina, con el sabor de mi tambor, sabroso! Que bailen a las luces Que suelten las cocinas Todos los desapartados locos Barrio 27 Chiquis y su amor sucio Cueda que se enfrenta a la vida Vaya con sabor Puro polvorol loco Todo el barrio obrero Niños sin permiso Producción escribe Chiquisanza Mi niña Goya Que bailen las luces Que suelen las cocinas Pequeños el sabor San José Que bailen a las ruedas Que se enfrenta a la vida Sonidero Latito Vix Pedro P La Cumbia Todos los caballos locos Barrio Para mi amor Aline Miranda De parte de Charlie Sao Ay cabro Este es internacional Hasta la más baja California ¿Eh? Ahí está bailando Mi niña Mics Peco Pereira La Cumbia ¿Qué estamos haciendo? Primos de la Cumbia Van a ser que cumbre Cabra, pastor y pollo Más al cielo Vanis Vaya Vaya con sabor ¡Ajá! Todos los arcángeles Chicabasco ¡Dicen! ¡Así! Ese Barbie Para Barbie sonidero Y la fleximanía Así deberían de ser todos chicos ¡No se encabrón! Barbie La fleximanía Mix Pedro P La Cobra Invernales Asis Niños del Ombligo El Rosario La Roca Loca San Pedro Martí Y su llanero Chícharo Astrid Choglo Varios salseros Y de la Principalidad De ese texto quito el bello Yolandita Yitzelita ¿Está malito? Sí, sí, sí La cumbre Te voy a olvidar